Nuestro saludo a todos. Hoy queremos proponerles una reflexión con vistas a un próximo encuentro que podría ayudarnos a encontrar y diseñar juntos posibles salidas a los más graves problemas que enfrenta nuestro mundo. Los diagnósticos parecen cada vez más claros. El avance científico-técnico, que es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, resulta sin embargo inaccesible para gran parte de la humanidad. Las causas están en el injusto orden económico internacional que ha exacerbado la marginación socioeconómica y científico-técnica de muchos países y al interior de ellos, con graves consecuencias para las naciones del sur. Resulta paradójico que la ciencia, la tecnología y la innovación estuvieran en la primera línea de respuesta a la pandemia de COVID-19, mientras que sus beneficios resultaban inalcanzables para los más necesitados. Cambiar ese escenario exige la construcción de una relación más justa y un orden verdaderamente democrático e inclusivo que privilegie la solidaridad y la cooperación internacionales. De eso estamos urgidos los miembros del Grupo de los 77 y China, que en su conjunto representamos el 80% de la población mundial y más de dos terceras partes de la membresía de las Naciones Unidas. En ese espíritu de urgencia, en pos de la cooperación, Cuba, en su condición de presidente de esta prestigiosa agrupación de países en desarrollo, convoca a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno bajo el tema Retos Actuales del Desarrollo, Papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los días 15 y 16 de septiembre de 2023, aquí en La Habana. La ocasión deberá servirnos para reforzar nuestra unidad y decidir acciones colectivas y prácticas en el enfrentamiento eficaz a los retos contemporáneos. Con la cálida bienvenida que merecen y nos entusiasma prodigarles, estaremos recibiendo a todos los países del Grupo de los 77 y China. Cada minuto cuenta en la búsqueda de soluciones, a los agunciantes problemas de nuestro pueblo. ¡Los esperamos!